El mundo te va a llevar por otro camino, te va a llevar a la perdición, al fracaso, te va a llevar a los bichos, a un montón de cosas del mundo, pero Dios te va a llevar hacia el bien, para que el día de mañana tengas una esposa, para que el día de mañana puedas tener hijos y caminen conforme a lo que Dios quiere con tu vida. ¿Conocen al Señor ustedes? ¿A dónde? De Terma, de Regalda, allá en Santiago. Mi milagro. Están yendo a la Bénesis. Tómense la mano, tómense la mano. Tómense la mano, tómense la mano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús y Señor. Oramos por Amén. Así es, gloria a tu nombre. Gracias. Tu palabra es fiel, es verdadera. Tu palabra nunca volverá vacía, Señor. Señor, que tu palabra haya entrado en sus corazones y pueda transformarlos, cambiarlos, Dios mío, renovarlos. Amén. Para que sus vidas puedan ser cambiadas y transformadas, Padre. Señor, yo te ruego por cada uno de ellos, por los jóvenes, por esta mamá quizás sea de ellos. Señor, pero en el nombre de Jesús. Sí, Señor, así es. Te pedimos que tú bendigas en grande manera su vida. Que cortes toda cadena, toda ligadura. Y todo lo que empañe tu gloria salga de su vida este joven. En el nombre de Jesús. Y declaro la bendición sobre su vida. En el nombre de Jesús. Toda cadena se corta. En el nombre de Jesús. Bendiga, bendiga. Bendiga, Padre, bendiga. En el nombre de Jesús. Bendiga su vida, Padre. Renuévala. Dale nueva fuerza en esta mañana para que siga adelante, oh Dios. En el nombre de Jesús. 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 Espíritu Santo toca su vida. Tócalo en grande manera, Padre. Cortando las cadenas. Desaltando las ligaduras. Libre. Arrastrando a los Padres Santos de toda obra del mal. En el nombre de Jesús. Y lo declaramos libre. En el nombre de Jesús. Y lo declaramos libre, 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 libre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Glorificate, Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Obre sus vidas. Obre sus vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Y declaramos la bendición sobre ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Corta las cadenas, Padre. Corta las cadenas. Ahora, ahora. Ahora. Ahora, en el nombre de Jesús. 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 Levantá tu mano. Levantá tu mano. Levantá la vida. Y va a tocar el Espíritu Santo. Sí, sí. Dejá lo que te toque. Dejá lo que te toque. Espíritu Santo toca. Toca su vida. En el nombre de Jesús. Ahora. En el nombre de Jesús. Ahora, ahora, ahora. Toca, toca, toca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Obre, Espíritu Santo. Dios. Gracias, Padre. Bendiga. Bendiga. Bendiga esta mañana. Bendiga Padre, en el nombre de Jesús Declaramos la bendición sobre ellos en esta mañana En el nombre de Jesús Declaramos victorias sobre su vida En el nombre de Jesús En el nombre poderoso Tú nos llamaste Dios mío Para hablarles, para predicarles tu palabra En el nombre de Jesús Sigue tocando, sigue tocando Espíritu Santo, toca, toca, toca Ahora, ahora, Espíritu Santo, muévete, muévete En el nombre de Jesús, sal, sal, sal Todos los malos, sal, sal, sal Ahora, ahora Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, tócalo Toca, Espíritu Santo, tócalo Tócalo, deja que te toque el Señor Déjalo, déjalo, déjalo El Espíritu Santo te va a tocar En el nombre de Jesús, Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tócalo, tócalo, tócalo En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Glorificate Padre, levanta tu mano Levanta tu mano, levanta, levanta Padre, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Restaura la vida de este joven Restaúralo, en el nombre de Jesús Y lo malo salga ahora Salga ahora Sal, sal ahora Sal en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sal todo lo que empañe tu gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí está, ahí está Espíritu Santo Tócalo, tócalo, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Bendiga Padre, bendiga Bendiga esta mañana En el nombre de Jesús Llénalo Señor en este Tiene poder El Espíritu Santo cambia El Espíritu Santo no es un juego Gracias El Espíritu Santo cuando llega una persona lo transforma, lo cambia Gracias 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 Gracias